Buenas tardes, nos encontramos en el Fogakorin de Madrid. Estamos ahora mismo junto a la mitad de la opción de FASO, que en el caso no está mezclando. Os voy a hacer un juego de magia con cartas. Fogakorin, cartas. Vamos a proceder a hacer una pequeña mezcla para que queden todas las mezcladas. Coge una carta, la que más rabia te dé. Mírala, recuérdala y enséñala que se vea. Ponla aquí encima. Tenemos ahora mismo tu carta allá arriba. Yo no sé qué carta es. Ahí sigue tu carta. Voy a tirar todas las cartas encima para perderla y no sé dónde está. Como podrás observar, todas las cartas, todas y cada una de ellas están mezcladas. ¿Vale? Todas y cada una de las cartas y de la primera a la última. Muy bien. Vamos a coger la baraja de cartas, vamos a dar un chasquido y la carta sale de la baraja. Espero que os haya gustado. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!